No, no es una broma, si ha presentado el remake de Silent Hill 2 y hay que reconocer que la euforia es máxima, pues hablamos de uno de los grandes. Y la pregunta es, ¿te atreverás a volver? Pues preparaos porque aquí, familia de banda, os contaremos todo lo que sabemos acerca de esta reinvención del aclamado videojuego de terror psicológico desarrollado por Konami y ahora a cargo de Bloober Team. Y si estáis listos, ¡vamos allá! Silent Hill 2 Remake es por fin una realidad. La esperadísima puesta al día del clásico survival horror desarrollado por Konami y publicado originalmente en 2001 para Playstation 2, fue el primer videojuego que presentó la compañía nipona durante la celebración de Silent Hill Transmission, un evento digital en el que los fans pudieron conocer de primera mano el futuro que le depara a la saga con proyectos ilusionantes y experimentales a partes iguales. Y es que mentiríamos si dijéramos que el anuncio del remake de Silent Hill 2 nos pilló completamente desprevenidos. El título era desde hace meses un secreto a voces y además la sorpresa fue definitivamente chafada por Christoph Gans, director de Return to Silent Hill, una nueva adaptación cinematográfica que tratará de trasladar a la gran pantalla a la historia de Silent Hill 2, durante una entrevista concedida en exclusiva por el medio Mac el pasado 3 de octubre. Y por si fuera poco horas antes de la retransmisión de Silent Hill Transmission, se filtró por un descuido de Konami alguna información relevante sobre el proyecto en el que ahondaremos a continuación. Y es que es Bloober Team, el estudio de desarrollo polaco responsable de varias obras de terror como Legends of Fear, Break Witch, Observer y The Medium, el encargado de recuperar el clásico para que este pueda ser disfrutado por las nuevas generaciones de jugadores y los veteranos que quieran redescubrir el juego con un remozado técnico y jugable. El hecho de que Konami haya decidido ceder el desarrollo de un remake tan importante a un estudio con una trayectoria algo irregular como Bloober ha generado un gran debate en las redes sociales. ¿Conseguirá el equipo entender y plasmar la esencia del original? ¿Serán capaces de recrear la sobrecogedora atmósfera del pueblo maldito? Son preguntas que de momento no podemos responder. Pero traemos buenas noticias para los fans más preocupados, porque Masahiro Ito, el artista tras las terroríficas criaturas de la trilogía original, y Akira Yamaoka, el compositor de las míticas melodías que se han quedado grabadas a fuego en la mente de no pocos jugadores, están involucrados en este gran proyecto. La dirección principal de Silent Hill 2 Remake corre a cargo de Matthews Linnard, el director creativo de The Medium, mientras que Motoi Okamoto, quien ha trabajado anteriormente con Nintendo en proyectos como Luigi's Mansion, Pikmin y Pikmin 2, forma parte del departamento de producción como production manager. Linnard ha dejado ver que se encuentra realmente entusiasmado, ya que dijo que fue el título que le llevó a su andadura en el desarrollo de juegos. Hacen falta apenas unos segundos para apreciar que Silent Hill 2 Remake no solo trata de recrear fielmente algunas de las estampas más icónicas e inolvidables de la obra original, sino que gráficamente estamos ante todo un portento técnico diseñado específicamente para las consolas de nueva generación y los ordenadores más potentes del mercado. Salta a la vista enseguida que observamos el detallado rostro con un nuevo diseño incluido, y las expresiones faciales de James Sunderland, el protagonista del clásico, que por supuesto regresará para el remake, además del impresionante nivel de detalle de los entornos y la riqueza del ambiente en general. No es casualidad que este título esté siendo desarrollado por Unreal Engine 5, y es que Linnard explica que el potente motor gráfico de Epic Games permitirá acercarse en algunos aspectos a cómo el Team Silent hubiera querido que fuera su juego en 2001. Silent Hill 2 Remake abandona los planos fijos y el control tipo tanque del videojuego original para ofrecer a cambio una refrescante perspectiva en tercera persona con la cámara por encima del hombro que nos ha recordado inevitablemente a los recientes remakes de Resident Evil. Y es que la cámara original ofrecía momentos de auténtico pavor y tensión debido a que ésta se coloca en puntos estratégicos que nos hacen temer por peligros que puedan haber tras cada esquina. Sin embargo, los años no pasan en balde, y los controles del clásico no han envejecido del todo bien, haciendo que este tipo de jugabilidad pueda resultar algo tosca, anticuada y engorrosa para muchos nuevos jugadores, por lo que no es de extrañar que hayan decidido optar por modernizar este apartado. Y a modo de novedad, en un pequeño fragmento de gameplay se mostró que James puede realizar un esquive rápido para evitar ciertos ataques básicos de los enemigos. Silent Hill 2 Remake aterrizará en ordenadores a través de Steam y en consolas como un exclusivo temporal de PlayStation 5. Sonic confirmó que la exclusividad se extenderá desde el lanzamiento del título, que de momento no cuenta ni con fecha de salida, hasta los 12 meses posteriores, por lo que tras ese periodo, Konami debería tener carta libre para lanzarlo en otras plataformas como Xbox Series X. Además, Bloober Team promete que el videojuego está siendo desarrollado por las características del nuevo hardware de Sony y del DualSense en mente, para exprimir al máximo sus capacidades y ofrecer una experiencia inquietante. Los jugadores de PlayStation 5 podrán disfrutar de un diseño sonoro excelso, gracias al audio 3D de la consola, que permite distinguir la dirección exacta de donde proceden los sonidos. También podemos esperar un aprovechamiento muy creativo de algunas de las mayores bondades del mando, como la retroalimentación áptica o los gatillos adaptativos. La tecnología de almacenamiento SSD de PS5 también juega un papel crucial en el diseño del juego, ya que gracias a su velocidad será posible explorar sin interrupciones por pantallas de carga. Abordar un proyecto de este calibre no es para nada una tarea sencilla. No son pocos los fans que se muestran ligeramente estípticos y en estado de alerta ante la idea de que Bloober Team se esté encargando del remake de un videojuego tan legendario como Silent Hill 2. Es cierto que el estudio cuenta en su trayectoria con algunos altibajos y que el horror que maneja en sus juegos, el cual está basado en gran medida en los jumpscares y en los sonidos estridentes para asustar a los jugadores, no se asemeja demasiado al estilo de Silent Hill, que trata de sumergir a los jugadores en una atmósfera tétrica, incómoda y asfixiante por momentos, sin tener que recurrir a recursos algo manidos y poco atractivos. Y como se dijo en su tiempo, Alea Yactaest. Esto ha sido todo familia de Vandal, muchísimas gracias por haber visto este video y dejándoos en los comentarios que os está apareciendo todo este revuelo de Silent Hill 2 Remake. Si tenéis emoción o un poco de miedo por lo que salga, porque os leemos siempre. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. ¡A jugar! ¡Gracias!